Bueno, a ver, aquí hay algunos desórdenes a propósito de la detención de dos jóvenes. Esto es Avenida Monjita, a un costado del Metro Bella Arte. Esta concentración de personas corresponde a la manifestación de manipuladoras de alimentos. Sin embargo, aparecen tres jóvenes, perdón, carabinero acaba de rociar un gas que ya no ha afectado a alguno. Aparecen tres jóvenes, de alguna manera lanzan algo al carro policial que estaba acá justamente a un costado. Los controlan, la identidad, controlan rápidamente entonces los bolsos que tenían y uno de ellos es detenido. En este contexto entonces hay un altercado entre uno de los uniformados y otro de los jóvenes que intentaba de alguna manera defender a quien estaba siendo detenido. Sin embargo, el rápido actuar de personal de COPS, de control de orden público, intentó asistir. Y finalmente entonces hay un joven que está al interior del carro, mientras las otras personas que intentaron defenderlo están simplemente aquí a un costado. Toda la calle Monjitas, toda la calle Monjitas a esta hora está con el tránsito suspendido desde José Miguel de la Barra hacia el Poniente. A propósito de que están acá justamente las oficinas de Junaev y es por eso que las manipuladoras de alimentos se han concentrado en esta zona. Hay una gran cantidad de mujeres trabajadoras, manipuladoras de alimentos que reclaman principalmente por el no pago de finiquitos con empresas que han terminado solicitaciones con Junaev. Por eso la concentración de personas. Y en ese contexto entonces se produce esta aparentemente agresión a los carros policiales y en específico a un uniformado. Sí, Rodrigo.